Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a las notas deportivas. Un año nuevo, 2017. Arranca la fiesta del verano. La fiesta de todos los parameños, el campeonato de béisbol juvenil. Un certamen que presentará para esta temporada varias novedades, formato de competencia y una de las más destacadas, el debut del equipo de Panamá Este. En la historia de la pelota juvenil, ya van 47 temporadas en el béisbol de Panamá en esta categoría. Así es que Panamá Este estará debutando esta noche frente a Chiriquí Occidente y hoy nos acompañan precisamente los integrantes del equipo de Panamá Este que en su momento pertenecieron a la novena metropolitana, los actuales campeones. Nos acompañan dos integrantes, el asistente técnico y también el presidente de la Liga Provincial de Béisbol de Panamá Este don Alfredo Pérez. Buenos días y bienvenidos. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Como sí lo habían dicho, se da un logro grande para el béisbol panameño, sobre todo para el área Este de Panamá, iniciando desde lo que es Pedregal, Tocumen, Mañanita, 24 de Diciembre, Pacora, San Martín, Chepo, con sus siete corregimientos y todo lo que es el distrito 8-4. Aquí gana el béisbol, gana la juventud panameña que tiene más oportunidades de practicar deporte, no solamente en cuanto al deporte, la sociedad también influye mucho porque definitivamente el joven que practica deporte sabemos que lo mantenemos aislado de los malos pasos y es uno de los principales logros para nosotros en esta temporada. Un debut, la verdad que interesante, sin embargo, no ha sido fácil para el equipo de Panamá Este que se vio, yo diría, afectado por una serie de impugnaciones. ¿Cómo se va a presentar el equipo de Panamá Este que dirige Carlos César Maldonado? Correcto, tuvimos algunos tropiezos iniciando este, se presentaron algunas impugnaciones en contra de peloteros que son de nuestra área, que jugaron en algún momento dado para otras provincias deportivas. Al crearse la nueva liga lo que exigíamos nosotros era que estos peloteros regresaran a nuestra área, no se nos aprobó, se nos aprobó que solamente cuatro podían retornar a nuestra provincia deportiva, pero sin embargo los presidentes de liga, con excepciones de Boca de Toro, no tuvieron la voluntad de firmarnos esas devoluciones los peloteros y nosotros presentamos las nóminas, nos fuimos a una apelación, la Fedeveix al final nos falló a darnos dos y bueno, lastimosamente sí nos llevaron dos peloteros que son peloteros que hemos venido trabajando desde las pequeñas ligas, han jugado todo el tiempo con nosotros, sin embargo al momento que no existía Panamá Este se tenían que ir a otras áreas a jugar. Ricardo Blackman, Harold Rodríguez y Cristian Guerra, algunos de los que fueron impugnados. Cristian Guerra, Ricardo Blackman, Harold Rodríguez y Isaac Vázquez, si no me equivoco, era el otro joven que estaba. Es una reglamentación la verdad que debe cambiar porque en su momento, lógicamente no existía la liga provincial de Panamá Este. ¿Cómo se habla con Darién para que retornen esos peloteros? Porque el caso era de Darién, que estaban jugando para Darién la temporada pasada. Habían dos de Darién, uno de Colón y uno de Panamá Oeste. En efecto. Correcto. Pero sí, definitivamente el reglamento de la federación hay que analizarlo completamente, todo, totalmente. Y tiene que haber voluntad de parte de algunos presidentes de la liga y de parte del fiscal, de ir en pro del desarrollo del deporte, más que en ese sentido de competencia, de ver que ganar un juego en la mesa, eso no es lo correcto, vámonos al terreno de juego, era lo que nosotros le pedíamos. Y nosotros nunca habíamos peleado ni un pelotero que no fuera de nuestra área. Que nacieron, que estudian, que han practicado deporte siempre en nuestras áreas, era lo que exigíamos, no se logró, pero Panamá este está completo, yo confío en el equipo que vamos a llegar, es nuestro primer año, vamos a dar todo lo mejor de nosotros. Los pelados tienen mucha motivación, ya le hemos levantado el ánimo porque se solidarizaron mucho con los compañeros que perdimos en ese listado, pero ya los muchachos están animados y el cuerpo técnico aquí está preparado, parte del cuerpo técnico está el señor Israel Castillo, que puede hablarte más del tema. En efecto, hablemos de béisbol entonces, arranca la fiebre don Israel Castillo, un equipo que hay muchas expectativas por el debut de Panamá este hoy, frente a Chiriquí Occidente, ante su gente en Chepo. Sí, primeramente, gracias por la entrevista. Nosotros tenemos aproximadamente cuatro meses de preparación. Podemos decirle a la fanaticada a nivel nacional de que este es un equipo que viene bien preparado, gracias al cuerpo técnico que compone Carlos Maldonado como director y el Fosati, que es el preparador físico. Hemos trabajado duro durante cuatro meses y estamos preparados para ir a la batalla, como se dice. Carlos Jiménez, Melenquías de Escobar, nos acompañan también para que nos hablen de lo que es el debut de ustedes como integrantes del equipo de Panamá este. Sí, muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, este será mi primer año en la categoría juvenil y espero hacer un buen trabajo, ya que he jugado torneos nacionales pero en categorías menores. También acá nos acompaña el amigo Carlos Jiménez, ¿no? Gracias por la entrevista también. El equipo también está capacitado para dar el 100% en los juegos y a ganar. Sí, un torneo que presenta un nuevo formato, la verdad que nos ha gustado un nuevo formato de competencia. A dos vueltas, las rondas regular, clasifican los ocho mejores equipos. ¿Cómo analizan el nuevo formato y si da esa oportunidad para que los equipos también en su momento puedan, de repente diría yo, escoger a su próximo rival en la siguiente ronda? Bueno, sí, el equipo está preparado, como se dice, somos conscientes del nuevo formato, pero ya lo hemos analizado, nosotros venimos a competir, tratar de meternos entre los cuatro. Es el objetivo, para eso, para el día de hoy tenemos a Rolando Flete como abridor y así que estamos preparados para eso. Don Alfredo, ya finalmente para que... Sí, algo que no podemos dejar por fuera, invitar obviamente a todas las fanaticadas que nos respaldan, son los que nos dan ánimo para seguir en esta lucha. No ha sido fácil, como usted bien lo dijo en principio, nos ha hecho falta patrocinadores. Cuando un equipo es nuevo, los patrocinadores no creen en el equipo, pero vamos a demostrar que tenemos, venimos a dar lo mejor y esperemos que para el próximo año podamos tener más apoyo de esos patrocinadores. Y de igual manera de Pandeporte, que se nos ha trazado un poco con la renovación del estadio de Chepo, había que acomodar un poco de lámparas, había que acomodar muchas cosas, arreglar muchas cosas dentro del estadio, no se ha logrado hacer por completo, pero esperemos que Pandeporte nos apoye de una mejor manera, ya que el único estadio que tenemos ahorita mismo para jugar béisbol es el estadio José de la Luz Thompson en Chepo y viene siendo ahorita mismo la casa oficial de lo que es Panamá Este, los potros del Este. Bien, gracias. Agradecemos la visita de los integrantes del equipo de Panamá Este. ¡Qué suerte! En esta nueva temporada, hoy se presentan seis interesantes partidos, el partido oficial que pone en marcha la versión 48, Chiriquí-Panamá Metro, el equipo de Panamá Este recibe a Chiriquí Occidente, Bocas del Toro Darien en Metetí, Cocle Herrera en el Remón Cantera de Aguadulce, son algunos de los partidos, Veragua-Colón en la Costa Atlántica y acá en el Justino Salinas de la Chorrera se estarán enfrentando las novenas de Los Santos y Panamá Oeste. Gracias por la visita. ¡Gracias!